El 19 de junio de 1972, el gobernador civil de Toledo ordenó que se prohibiera el baño en todos y cada uno de los municipios ribereños del Tajo en la provincia de Toledo como consecuencia de la contaminación de sus aguas. Pocos años después, el trasvase Tajo Segura agravó dramáticamente la situación del río al sustraer la mayoría del agua limpia de su cabecera, convirtiendo al Tajo en una cloaca a cielo abierto. Fue así como en muy pocos años Toledo perdió buena parte de su esencia, pues con el Tajo se fueron oficios, costumbres, paisajes, alimentos y toda una cultura de ocio ligada al río. Desde entonces, muchas han sido las promesas, pero inexistentes las soluciones. Sin embargo, los toledanos queremos seguir demostrando que el Tajo nos importa. Medio siglo después de aquel robo, queremos recuperar nuestro río. Los mejores grupos y músicos de Toledo quieren expresar sus sentimientos ante esta situación en un disco recopilatorio que solo será posible gracias a tu mecenazgo. Para que todo el mundo nos escuche, para que los más jóvenes comprendan la importancia del Tajo, para que se visibilice el drama de nuestro río y para que la sociedad toledana alce su voz a través de la música. Conviértete en mecenas y haz posible que el Tajo suene. Únete a nosotros para que el próximo mes de junio de 2022, fecha del 50 aniversario de la prohibición del baño en sus aguas, Toledo sea una ciudad volcada con su río a través de la música. Porque cuando el río suena, agua lleva. Es un proyecto de la Real Fundación de Toledo. La Real Fundación de Toledo La Real Fundación de Toledo La Real Fundación de Toledo